A ver, Rax, si quieres evitar tener Fuyoshis en tus streams, necesitas establecer filtros para ver quién contratas y con quién juegas, ya te dije, contrátame, y yo me encargo de eso, pero deja de recontratar a Lotus, es la quinta vez que la despido esta semana, y no voy a volver a caer aunque le pongas bigote, bueno, Lotus, ven, necesito ponerte una peluca, saludos a todos y bienvenidos, un videito más de la isla de la paz, ¿por qué esta peluca y dime a Nichan? A ver, Lotus, prueba, prueba, casting, casting de prueba, ¿dónde está Lotus, por cierto? Yo no sé, me perdí, pero, ¿a quién doy? Yo supe de una chica que sí vendía audios diciendo eso, ¿eh? Yo vendía audios diciendo eso. Prueba, prueba número uno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, test de calidad. Ok. ¡Onii-chan! No, es que me falta sentimiento, esperen, es que me estoy riendo. A ver, esperen, esperen, primero dejo, presento, saludos a todos, bienvenidos a un episodio más de la isla del drama zombie, me encuentro con nuestro guía contra los zombies, Master Beto, el hombre de las mil voces, Sir Girmish, el hombre que lava, que diga que no lava, Master Beto, nuestro guía contra los zombies, y la chica que juega en... Pero no fue ella. Pruebas de audio para ver si va a vender audios, así de, mándame un whatsapp, y recibe, no sé qué, un mensaje diciendo, oh, cuánto calor, me quitaré la toalla, o qué es así. Hoy no estoy en toalla, hoy tengo un camisón de Batman. Bueno, pero a ver, prueba de audio. A ver, batir fetiches. Niveles de Onii-chan en diferente... Batir fetiches. En diferente calidad de Onii-chan. ¿Por qué cuando uno quiere fuego, no hay fuego? Espera, ah, sí, no hay fuego. ¿Alguien tiene fuego? No suele funcionar así. ¿No tienes Molotov, Lotus? Beto. No. No se compelen. Voy hacia abajo. Oigan, pero no dijeron que teníamos que tomar el ascensor, que ese era para los chidos y... Sí, pero dice... Solo los chidos. Solo los chidos. A ver... ¡Onii-chan! Ese fue a Giro y le salió mejor que a Lotus. ¿Pasó? Lo estamos esperando a Onii-chan, por eso estamos callados. Es que mi correto es con los audífonos. Este... Oigan, tú dices una disconichon en... ¡Oigan, no, no, no! ¡Kikachu! 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 ¡Ay, no, no! A ver... Nuestro consejo de ejecutivos japoneses liderado por Beto. ¡Ajá! Califique. Calificación... Calificación... Siendo la calificación 1 la más baja y la calificación 10 más alta, ese Onii-chan, ¿qué calificación damos? No, yo hubiera preferido ser atorada en la... en la lavadora, ¿no? Ok. ¿Qué calificación damos? ¿Qué calificación damos? Por algo la... La tenemos que... Mantener. Hasta que encontremos algo mejor. Vamos a buscar otra Lotus. Sí, necesitamos invocar a Noticia por el poder de los hongos mágicos. Sí, Noticia. A ver, hay que rodearla, hay que rodearla. ¡Por el poder de los cristales mágicos! De ahí iluminarla con nuestro cristal mágico que ilumina. ¡Nosotros invocamos a Noticia la Divertida! Voy a presentar mi renuncia mañana. Toma un vodka. Tu contrato te invito a renunciar. ¡Me dejo por la noticia! No es porque tengo mal mi parecida. ¡Renunciar si quieres! ¡Lotus Specter! ¡Ay, hay un gordo! ¡No quiero irse el gordo! ¡Estuvo en el camino largo! Dejenle a Lotus al gordo. ¡No, yo no quiero el gordo! ¡Quédense de ustedes! ¡Aaah! ¿No te gustan gordos? ¡Entonces! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡A mí no me gustan los gordos! ¡Ay! ¡Dime que hacían así! ¡Nasí le dio el gordo! ¡Ay, cómo! ¿Gordos? ¡Gordos! ¡No! ¡No, no! ¡Que se pasa mejor! ¡Vienen debajo 500 por el golpe! ¡Pero no le hace nada! ¡Está demasiado gorda! ¡Es que le tienes que dar en la cara! ¿No en el hoyo de la espalda? ¡Sí, también! ¡Aaah! ¡Me dio con su cabeza pelona! ¡Con toda su gordez pelona! ¡Con toda su gordez pelona! ¡Vaya, vaya! ¡Hasta mandó a volar a Betos! ¡Ay, no! ¡Ya me mató! Estoy perdiendo dinero como si estuviera en Las Vegas. Como si de veras tuviera, tío. ¡Aaah! ¡Qué triste! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Llegí a Las Vegas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo hace mucho que no voy! ¡Quiero volver ahí! ¡Pero ya está bien caro! ¡La última vez que fui el dólar creo que todavía estaba en 14! ¡Así! ¡Ay! ¡Hace como mil años! ¡Hace como mil años! ¡Yo todavía estaba en la prepa! Creo que ya se han vivido mucho tiempo en la prepa. ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se comen a lotos! ¡La mano se han sin mi permiso! ¡No lo están pagando! ¡Tienes que comprar antes! ¡Te lo dije! ¡Copra primero! ¡No te vi comprar el audio de Ninja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por sólo 20 pesos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! A ver, ¿cuáles son las expectativas del Onichan de 50? Que quieran apagar la tele y cerrar los ojos y pensar, oh, Onichan. Onichan. ¿Cómo grita el personaje de la lote? Es porque así la están me emocionando. Mira, con ese tono de tu personaje, así, Onichan. A ver, quiero, haznos un mejor Onichan. Sí, va a ser Onichan. A ver, dile a Caro que nos haga Onichan. Onichan. No, soy un perca el mío, no puedo decir que se suena mejor. A ver, a ver, a ver, a ver, esperen, dejen que se acaben los cambios. Mira, niña, no lo haces mejor, no te sustituimos por el orden. Yo le cerré la puerta al gordo, dije ya, la goma que se quede ahí. Ay, no puedo, gente. Sí, sí, no, no me coño. ¿Cuánto hay, Beto? Aquí está. ¿Dónde estás yendo diablos? Está mi agente. Yo soy tu agente, Lotus, tienes un contrato conmigo. Maldición. Y mientras este contrato dure, me perteneces. ¿Leíste el contrato? Curiosamente, no, es que ni siquiera recuerdo haber firmado un contrato. Por eso te estoy sugiriendo que no vuelvas a ir por honguitos, porque ya tienes un contrato firmado. Te vas a terminar firmando otro. Sí, y eso de que se sobrepongan contratos, no es bueno para la empresa. Nos matan reglas legales. Sí, porque no, bueno, no, ya firmalo, porque dice que si firmas otro contrato, la empresa que te contrata está obligada a pagarme todo tu sueldo a mí y no ganar nada de lo que pagas. Sí, pero la otra vez firmó un contrato donde decía que ya les pagaría para trabajar por ellos. Oye, ¿segura que no tienes tu pasaporte? Porque eso ya suena como... ¿No te lo chicharon? ¡Ah! Me equivoqué. Te vamos a llevar a Japón. ¡Ah, yo quiero ir! ¡Adiós, ya nos abandone a todos! Apliqué la cobarde de Lotus. No, o sea, es que lo gracioso es que yo ni siquiera recuerdo haber firmado nada. No sé de dónde diablos sacó eso de que firmé un contrato. Sí, cuando empezaste tu canal de Lotus Carmesí y me pediste ayuda y te envié un documento digital y luego me lo debiliste, me diste tu alma. Eso no pasó, Rax. Sí, pero estabas muy elevadita. Era uno de esos días de noticia. ¡No es cierto! Era un día de mojitos y tequila. Era un día de mojitos y tequila. ¡No lo sé, Rick! No parece falso. Parece completamente algo que haría Lotus. Sí, la verdad. Sí, la verdad. Los mojitos y firmar papeles. No, los mojitos sí, pero los firmar papeles. No, ni siquiera... ¡Hola, Lotus! ¡Hola, Lotus! Una servilleta cuenta, ¿eh? Según yo... Sí. Según yo me eché a correr y abandonar a todos. Pero, pero, ¿cuál servilleta? Ay, explotó en mi cara. Hace siglos que no ve a Rax. ¿Qué ves? Hace años que me sirve de su inspiración. ¡Sold out! Y ya casi ni recuerdo tu nombre. En realidad. Sí, de repente es como de... Hola, Lotus y yo... ¿Quién diablos eres? Ah, sí, Rax. ¿Te acuerdas de ese papel? Nos conocimos en la fiesta de Rax. ¡Ay, me mató de un latigazo! ¡Oh, qué bien! ¿Puedo ir adonde otros jugadores? ¡Hola, Lotus! Sí, yo ya llegué. Gracias. Sí, este... Creo que está muy difícil pasar ese pasillo. Ah, pero hasta el otro mismo. No, no estaba difícil, pero se van... Es que había como 10 gordos. Para personas que son torpes, como Rax y yo, es difícil. Porque se están distrayendo en sus... Recuerdos. Cosas de recuerdos. Recordando sus cositas. ¡Ay, ay! Son balazos. ¿Son balazos? ¿Quién está recordando o qué? Sus cositas. ¡Ese paro se se come fuego! ¡Ay, no le hizo nada! No me lo creo. Espera, espera. Porque no tengo armas adecuadas. Ay, Dios. Ahí va Lotus a darles puñetas. Yo no tengo un arma. Pero lo maté. No, en realidad le di yo en la cabeza. Ah, bueno. Ya no quiero nada. Si quieres. ¿Qué tal? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Te ofrezco pan con queso. Pan con queso. Un chanwix. Debería decir, no, el queso me hace daño. Soy alérgica a la lactosa. ¿Eres alérgica a la lactosa, Lotus? No, se supone que no. Bueno, ya saqué a dos monitos más, salieron más por el fondo. Ya no te uno. A ver, Lotus, cuéntanos tus experiencias con la lactosa. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. No te entendí, no es que no vivo bien ahorita. A ver, ya. Ay, la que no escucho. Que nos cuentes tu experiencia cuando tenés lactosa. ¿Verdad es que mis audífonos ya están tronando? ¡No veo nada! Me truena cuando me hablas tú. No, me truena cuando me hablan todos. A ver, ahora sí, ya. ¡Ah, te exploté! ¿Que mi experiencia se enloquece? ¿Cuáles son tus sensaciones al comer lactosa? Cuéntanos tu experiencia. Al comer lactosa. Ya me cargué a estos dos. Pues no tienen nada en especial, solo es lactosa. Oigan, ya dejen de estarse comiendo ese tapete, par de locos. Dejen de comer lactosa. ¡Oblíganme, perro! ¡ZAMIS, ZAMIS, ZAMIS, ZAMIS! No había que guardarle los ejemplos de los pares entonces. ¡Chon-di, chon-di! ¡Chon-di, chon-di, chon! ¡Salvando al salvado Beto! ¡Ah, me comió el Gordon por atrás! ¡Odio que los Gordon, carajo! ¿De qué? ¡Vaya, vaya! Ya decía yo que era medio extraño. Tengo que tener esperada que den las 12 para que las cosas salgan de control. Ya decía yo que tanto secreto en la montaña era sospechoso. ¡Ay, me morí! Ha sido un secreto. ¡Ah, si todos lo saben, no es secreto! ¡Es orto! Por eso decidimos que no fuera... Por eso también es de dominio público. Así es. Ya no es malo si no es secreto. No, ¿saben qué? Estrategia de unirnos como los 13 guerreros. ¡Cuando las puertas se abran, nos pondremos espalda contra espalda! Y nos prepararemos para morir. Y nos prepararemos para morir. ¡Ay, ya morí! ¡Maldito zombie roñoso! ¡Aléjate de mí! ¡Te paramos un poquito de estamina! Creo que todos están sufriendo igual que yo. ¡Ay, aquí hay una hermosa de ganas! Yo estoy atorado, como que me lagueé. No, estoy... Ya. ¡Ay! ¿Una mesa de reparación, dices? Sí. Espero aparecer cerca de ustedes. Bueno, al menos aparecí cerca de ustedes. ¡Oh, que la... ¿Dónde están? ¿Dónde están? No sabemos que matan a todos. Acá, justo en el centro del helicuerta. ¡Ah! ¡Ese hombre sigue ahí arriba! Creo que por lo menos... ¡No lo saliste! Según yo, es por acá, mira, Guido. Sí, muy bien, por acá lo es. Acá hay unas escaleras. ¿Por qué no usan sus lámparas? Ya, sí, la estoy usando. ¡Oh! ¡Oh! Les vamos a dar... ¡Ahí vamos! ¡Nos trae una pistolita! ¡Jajaja! 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 ¡No tengo una opción aquí, ¿verdad? ¡Jajaja! 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 ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Se le echó? ¡Jajaja! ¿También se le echó? Pues ya todos aquí, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡¿Che! ¿Eh? ¡Sí! En realidad ¡Sí! ¡Hace frío en la noche! ¡Jajaja! Intentaron sobrevivir ¡Oh! ¡Seguro no sirve esa cosa! ¡Ay! ¿Y nadie te da ahí? ¡Armas! y cuando lo ves así le cortas la cabeza piñata piñata vamos vamos cuando le pega el otro y los demás le dan por la espalda oye voy a intentar ver si este eléctrico le da un zap no funcionan los eléctricotes creo que le baja más este el cuchillo no se le bajan chido los alitos de 300 voy a pegar con mi bando de béisbol extrapipo me fue bueno también creo que estoy buggeado y lagueado por ser en la cara ahora en los brazos corten el brazo a éste no creo que se cae en los brazos verdad en realidad en un momento como éste sería las rodillas el mejor a ver para atacar no la cabeza bueno la cabeza sí pero por ejemplo le zapas la rodilla ya no se puede parar por muy sonido que esté no sé porque si le separas la rodilla así de la rótula de la y demás como se para me mató doctor charlos ahora necesitamos que veas este vídeo hasta acá sé que son muchos minutos pero nos digas a ver si eres zombie si eres zombie y le das un sneaker se te calma la arma y regresa a la normalidad pero claro que sí ya lo estoy pudriendo es mi momento prender el helicóptero ya le faltan como golpes listo subí de nivel y nos dio 50 dólares ahora mueran todos los voy a traicionar aquí te conviene barrio solo yo sé usar un helicóptero nada más es porque yo soy músico ah no el músico es el giro no yo que soy futbolista futbolista ah Lotus es la que sabría manejar el el helicóptero en teoría no sé también el futbolista puede tener dinero o el rapero puede tener dinero para tener su propio helicóptero y haber aprendido así como este John Travolta y Tom Cruise y Tom Cruise mamá John Travolta no quiere salir del closet y ahora se cerró con Tom Cruise la ciudad de Benoís todavía está en cuarentena la zona de vacaciones popular con celebridades y los turistas tan pocos era, ironically, originalmente una colombia penal y todavía se ubica una de las las presencias más de seguridad de la maiús en la vida es la casa de muchos peligrosos y terroristas incluyendo Karen el adiós la bomba de la el que trabajó por todos desde el al-Qaeda hasta el yakuza mientras la noticia del virus en la isla ha causado un panor Algunos han aclarado que el virus es solo la primera ruta de ataque de terrorismo internacional y que las intenciones son globales. ¿Esta no es el salvador? Ah, pero si hoy no... Si tomamos las cosas de su almacén. La toda Irlanda está en la cuarentena militar y la prisión máxima de seguridad está completamente segura. El hacker ahora es Karen, y cada otro terrorista en la prisión no está en cualquier lugar. La humanidad está en su camino, y se puede asegurar que el virus, o lo que sea, no va a dejar el país. El mundo todo ansioso mira lo que está pasando en Benoís. Todos los planes en y fuera han sido cancelados. ¿Que lo publicaste? ¿En dónde? En este momento, me alegro de tener todos mis problemas de nuevo. Tanto que el mundo era el modo que era. No, no. Y nunca será. Trust me. Uy. O sea, es prisionero y se llama Kevin, ¿no? Trust me. Hermione. Sí, pero ese no debería estar. Te dijera que se llamaban así. O sea, Banoi Redemption. Banoi Redemption. Este, estoy de acuerdo que no le puedes poner a tu hijo Batman. O Harry Potter. Pero le puedes poner Harry y le puedes poner Hermione. Y le puedes poner Goku. Y le puedes poner Goku. Es más, le pones Son Goku. Y si no, te vas a otro país a registrarlo. Son Goku no está prohibido, eh. Son Goku no está prohibido. En mi cuadra hay un niño llamado Gohan. Gohan. Sí, tiene como seis años. Y le gritan, Gohan, ya es hora de comer. Y ahí va el chamaquito. Vamos a comer Gohan. Y quiere cenar, mamá. Gohan. Gohan. Y bueno, pues, llegamos al final de una aventura, o no, de una aventura más zombie en Dead Island, con la compañía de Master Beto, el guía contra los zombies, que no nos guió ni una vez. Sí nos guió una vez. A ver. El hombre de las mil veces. Al desastre. Al desastre como mil veces. El hombre de las mil voces. Sirgir Gamache. Y la chica que juega en toalla, que en realidad es un sujeto en un sótano llamado Chuck, Lotus Carmesis. ¡Amica! 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 Este es un siete, y el de Lotus es como un dos. A ver, otra vez. ¡Onu-chan! ¿Ese quién fue? Ese fue yo. ¡Giru! A ver, Giru, Giru, Giru. No, fui yo. ¡Ese fue Giru! A ver, Giru, Giru. ¡Onu-chan! Ahora Lotus. ¡Onu-chan! La gana Giru. Dejen, dejen en la, en la caja de comentarios. No fue el posible que gane Giru. ¡Onu-chan! Ok, vamos, a ver, vamos a, a saltarnos los créditos, para que no haya música, ahorita no hay música de fondo. Bien, va el Oni-chan de Giru. Es 2-1, Giru. Oni-chan. ¿Juntamente? Oni-chan. Y ahora va, el Oni-chan. Es que es demasiado. El Oni-chan de Lotus. Era Lotus. Era Lotus. Era Lotus. Oni-chan. Lotus, vas con tu Oni-chan. Oni-chan. Ahora, dejen en los comentarios, cual Oni-chan es el ganador. Y, nos vemos, en otro episodio, de Alguna Otra Aventura del Zombie, próximamente. No olviden dejar un like. ¿Quién será el verdadero gordo, en un sótano? ¿Quién es el gordo, en un sótano ahora? ¡Lotus! Y nos vemos, en otro... No se los advertí. En otro vídeo. Adiós, 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 Adiós.